Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Uranium Así que vamos a continuar Intenté otra vez volver a probar lo del intercambio prodigioso, no funcionó Así que imagino que será algo de los servidores, pero bueno, no sé, vale, eso ya es especulación mía Voy a bajar mi volumen, porque me estoy volviendo sordo Y vamos a continuar A ver, vamos a ver Porque vamos a ordenar Vale, ya, ah, ya está, ah, perfecto, vale Oh Hey joven, eres tan fuerte como para atravesar esta cueva y el Pokémon se ha quedado ahí arriba Seguramente lo tendrá el Pokémon El Pokémon que hemos visto, pero bueno, tiene a Monkey También hay Pokémon que, que, que ya existen, por cierto Por algún motivo el Cotonail no, no se está moviendo y el Monkey sí Imagino que no estarán puestas las armaciones de todos los Pokémon, porque Sí que estaba la de, la del, buah, Lux Porque no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, L-Lux o algo así se llamaba, ¿verdad? Vale, vamos a dejarlo, porque parece que si es un montañero será de tipo roca, así que tengo patada baja Bueno, qué coño, el otro tiene pistola agua también Pero bueno, ya está muerto Easy bra Ya ves, qué rápido El huevo suerte se nota a un huevo, chaval Parece que no es muy bueno Intercambiamos números de Poképot Bueno, pues va Te intercambio el número de Poképot Que por cierto, me, me he dicho que había Pokémon raros Así que imagino que habrá como, también como, hordas Como en otros juegos En fin Vamos a ver que a veces me confundo lo que son los menús Porque estoy acostumbrado a unos botones con el Con el Visual Boy Advance Y estos son diferentes, vale No podemos avanzar por aquí, a ver qué nos dice Supongo que dirá algo de un desprendimiento o algo En caso de bloquearse el camino, se puede acceder a Ciudad Tecuelo A través del pasaje terreno ¿Terreo? ¿Terreo? Terreo, sí, efectivamente Aquí una Pokébol, por cierto Una poción, vale Una cueva Vale, pues... No será difícil, ¿no? Si son montañeros, tenemos un poco de agua, un poco de lucha Y sí ¿Esto será roca a tierra o solo roca? No lo sé Vale, pues pistola agua Parece que es solo roca Porque si no... Sería débil por cuatro No hay más, o sea... Vale Vale, dos hit que yo y ya está Perdonad que estoy forzando un poco la voz Porque antes he pegado un grito por WhatsApp Me he quedado afónico, tío O sea, he gritado He hecho un grito Y me he quedado afónico En serio, tío Horrible A ver qué Pokémon nos salen aquí Un Doomsparse Lo voy a capturar Porque... Estoy seguro Me suena de que aquí evolucionaba Así que vamos a tirar una Pokéball directamente A ver si lo capturo A ver... Me suena haber visto una evolución de Doom ¡Oh! Que por cierto No había pensado O sea... Ahora cuando he visto a un Dooms... A ver... No, no puedo... Es que no puedo... Es que de un placaje lo voy a matar Bueno, voy a intentarlo A ver si no lo mato Ah, perfecto Bueno, perfecto Además se había aumentado la defensa Si no es crítico No debería matarlo Recordad que los críticos Ignoran los cambios de estado Así que aunque se aumente la defensa Eh... Ignoraría el buffo de defensa Y además le haría Pues a ver Imagino que aquí está programado Como séptima gen, ¿no? En séptima gen Y sexta gen también Era 1,5 No, ¿cuándo? No, pero es que el juego salió En agosto del año pasado Entonces estará programado como... Bueno, en sexta gen Ya estaban nerfeados los críticos Así que sería 1,5 Joder, tío Vamos a tirarle otro placaje Pero espero no matarle Rehizo defensa Y luego desenrollar, tío ¡Oh! Te has paralizado por electricidad estática Gracias, señor Eso hace que sea más fácil de capturar ¡Sólo me queda una Pokéball! Ah, sí, señor Además estaba a nivel bajo Dios, de repente ha explotado el sonido A ver, voy a pensar Mini Culebra, chaval Mmm, ¿qué mote Le podemos poner? Ya sabéis que yo con los motes Da como un poco el reflejo del sol Yo con los motes soy muy malo Ya lo sabéis Así que realmente No sé qué ponerle Bueno, a ver Ya he más o menos pensado el mote ¿Vale? Me he estado mirando Porque yo sabía que evolucionaba Dunspans ¿Vale? Y efectivamente evoluciona Voy a poner Isera De mote Que es del WoW Pero yo lo conozco por Hearthstone No sé Es el dragón que más me gusta de Hearthstone Pero bueno Que no es de Hearthstone Es de WoW Pero bueno Evoluciona, ¿vale? El Dunspans Y también he mirado el método de evolución Evoluciona Aprendiendo Skydrop ¿Vale? Lo aprenderá por nivel en este Hackroom Ah, bien No lo he mirado Bien O sea, no lo he mirado ¿Vale? Soy muy inteligente ¿Vale? Eh, IMT Eso sí, ¿vale? O sea, Skydrop Entonces Subiendo de nivel con Skydrop Pues simplemente enseñando Skydrop Debería evolucionar Así que tendremos que hablar con todos Para tener Skydrop Juré que no dejaría esta cueva Hasta ganar 100 combates consecutivos A lo mejor es el segundo, ¿eh? Que echa con nosotros No ha dicho en ningún momento Que este sea el número 99 Por cierto Debería haber puesto a Dunspans Con el huevo suerte, ¿verdad? Ahora lo pondré, ¿vale? Estaría bien que Lux Reaprendese algo eléctrico Porque así tendríamos variedad Y podríamos matar más fácilmente A los Pokémon de tipo agua Aunque realmente Bueno, estamos en una cueva No van a ver Pero bueno Oh, Monkey ha muerto Me gustaría que tuviese tóxico Si vamos a cambiar Pero Sí, a ver No tengo el huevo suerte Lo tiene Lux Pero Ahora cuando salga del combate Se lo pondré Ahí será Y sí que se mueve Por algún motivo Ah, y el Bass Chown Sí que se mueve Pero el otro no Imagino que los aplicará Más adelante Leí que era la versión 1.1 No sé Es que ahora mismo No sé si Me ha hecho patada baja No sé que tendrá Eh, imagi... A ver Imagino que trabajarán Pero leí... O sea, ya os lo comenté Que leí que Nintendo Había hecho que... Es súper efectivo Entonces era siniestro Que... Eh, metió mano Y dijo que no quería Que se hiciese eso Y les dijeron que no Que dejasen el desarrollo Y tal No sé si lo tomó otro equipo Porque al menos la traducción Lo tomó otro equipo Pero Si lo han tomado otro equipo Y continúan con el desarrollo Eh... Entonces Ah... Ya lo diré Entonces quizás Estén trabajando en eso Más adelante Porque aún le quedan cosas ¿No? Porque son tonterías Pero bueno O sea, este... O sea, este está quieto Por ejemplo Entiendo que esto es un evento ¿No? Entonces Eh... Será por Pascua Así que imagino que No tardarán en hacerlo Eh... Ahora tiene huevos suerte Es audaz Baja la velocidad Es una mierda Bueno, entonces el azul es que baja Entonces esto baja la velocidad Y esto baja... Joder, tío Estos bajan la velocidad Madre mía Qué mala suerte Oh Pero tiene 31 Ips en velocidad Ay, señor Y en defensa A 3 Bien Eh... Vale, yo ya tengo huevos suerte Pero no lo voy a poner de lead Porque si lo pongo de lead Me voy a comer los mocos Básicamente Porque... Bueno, tiene fuga Podría huir igualmente ¿No? Sí, sí, sí Tiene fuga Da igual ¿No? ¿Sabes qué es lo gracioso? Que no he mirado Que ahora he empezado Así que no sé A qué hora Tendré mirar el vídeo Por cierto Comentar una cosa Ya miré lo del sacrito Y la hierba ¿Vale? El sacrito me lo dijisteis vosotros En los comentarios ¿Vale? Y es que el sacrito fregante Sirve para evolucionar Aromatice ¿Vale? Pero la hierba aromática Sirve para también evolucionar Aromatice Se ve que tiene una evolución nueva En este juego Entonces Sirve para evolucionar A... O sea A la pre de Aromatice Quiero decir ¿Vale? La Aromatice Es la evolución A ver Vamos a ver Vamos a cambiar O sea A ganar un poco de experiencia Vamos a tirar al Cotonail Cotonail Coton... Cotontail No le puse mote No sé si tuve Y me lo olvidé O simplemente no me dejó Porque era un evento A lo mejor si atacas Mejor Vamos a tirar daño secreto Tiene amortiguador Por cierto O sea Yo puedo curar a Isera Isera despierta Cuando yo sueño El mundo tiembla Vale Sobre el nivel 5 Voy a cotillear los Eps Porque ya que me los pone O sea Aquí no coño Porque Me ha dado un Epe en defensa Y un Ataque El tío ese No porque he matado a alguien Y había ganado experiencia Vale Solo me ha dado uno Ataque defensa Y ataque especial Lo están ganando bastante defensa A ver 12 no son mucho tampoco Pero Stop Había que haber una Pokeball Mareul ¿Veis? Ese no se mueve ¿Te imaginas que algún día Hacen competitivo de esto? En realidad molaría Tendría que comprobar Si se funciona la conexión O sea No sé si alguien lo puede comprobar Yo se lo agradecería mucho Porque O sea Al menos lo de intercambio No se podía O no sé qué Al menos lo de intercambio Prodigioso Pero ¿Me podéis decir Si se puede luchar contra Ah Tener robustez Eh Si se puede luchar Contra otra gente Si tenéis amigos Madre mía Ahora acabo de llamar autistas Aquí a todo el mundo No pero Si alguien tiene Si alguien tiene un amigo Que también juega Uranium O le podéis decir que Conocéis a alguien que Simplemente puede llegar hasta ahí Y probarlo Sería guay saberlo ¿Vale? Porque A ver Tampoco lucharía contra nadie Porque Pues estoy solo Hay clicado Furia No Va a morir No, no, no Vale Al menos me he podido ir No sé de nadie Tampoco Pero sería guay Echarse algún combate Competitivo de esto ¿Verdad? Porque además Tiene crianza Porque me dieron Enlazo a destino ese Así que realmente O sea Se puede criar Y el Tonemi Ese Volador Normal Quizás Es que yo Gas venenoso Será veneno Entonces No lo sé Es que Cuando clicas Lo de Pokémon Ya se queda ahí Vamos a tirar Lo de un secreto Si lo resistes Que Antes también lo ponía Por cierto Entonces si es veneno Será como Fubat Veneno volador Hostia Un antídoto Ahora me iría muy bien Ahí ¿Os acordáis que dije Tenemos que ir A la tienda? No fuimos ¿Os acordáis? No fuimos al final Y ahora me pasa factura ¿Veis? En la cueva Y será el 6 Un Durspan Se al 6 Contra un al 5 Ah bien Bien Vamos a tirar a Cottonail Simplemente para Entrenar un poco A Durspan Con el huevo suerte Gana bastante experiencia Así que no es un problema Algo gracioso Es que O sea O sea A ver Yo tiro amortiguador Y me curo ¿Vale? O sea hasta aquí Hasta aquí bien ¿No? Pero si yo lo tiro Fuero del combate Puedo curar a alguien A costa de la vida de él Pero si yo lo tiro En combate Me curo yo Entonces ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido Es como ilimitado ¿No? Porque O sea si yo tiro Ahora amortiguador A uno No sé Aquí O sea Ha perdido vida Cottonail ¿No? Pero entonces Si yo ahora juego Cottonail en campo Se cura vida En O sea Se cura vida Y eso a lo mejor Está desde primera gen O sea Desde primera gen Que se puede hacer Y acabo de caer ahora Que se puede hacer eso O sea Madre mía Vamos a cambiar a Lux Esto parece tipo tierra No es porque sale De tierra No sé Llámame Llámame loco Electricidad estática Vale Perfecto Está paralizado Vale Es súper efecto Quizás es roca tierra No sé los tipos Vale Vamos a cambiar también Ahí será ¿Sabéis? Estamos leveándolo No tenga nada Para hacer mucho daño Es que tenemos Furia Rizo defensa Y desenrollar No tenemos mucho ¿No? Pero es que cuando evolucione Seguro que será OP Ah Si lo meten al principio Teniendo una evolución Es que se No deberá ser muy difícil Ahí debería haber Sacado al otro Por cierto Porque Tiraba un patada baja Y ya lo destruía Pero bueno Pistola agua Vale Se aumenta El ataque por furia Pensaba que la habilidad Y coño Que le han puesto otra habilidad Al Dunspar Dice defensa Tiene también Lux Si lo ha aprendido antes Es verdad Pero no No había prestado atención Rencor A ver Vamos a dar pociones Ah no Había ahí la cueva ¿No? O sea Ah no no Si bueno Vamos a salir Luego si eso Bajamos Para ver si encontramos Algún objeto O algo así Pero si podemos salir De la cueva No tendré que gastar Tampoco pociones Ni nada Si mira Ya estamos aquí O sea Haber gastado una poción Sería Espérate Te doy la bienvenida A Ciudad Tecuelo Soy encargado oficial De dar la bienvenida Me da trabajo de mierda O sea ¿Tú de qué trabajas? Yo doy la bienvenida A la gente Si señor Buen trabajo A ver Vamos a buscar El centro Pokémon Y luego ya si es Exploramos Let's go explore Al menos nos entrenaremos De lo que nos dicen Los NPCs A ver Hola Te doy la bienvenida Gracias por esperar Vale Pues A ver ¿Qué nos cuentas? Nunca puedes saber Cuando un rival Vaya a desafiarte Especialmente Cuando estás débil Luego de por ejemplo Un combate de gimnasio Hombre Pero antes vas a curarte ¿No? De todas formas ¿Quién paga por construir Y mantener los centros Pokémon? No es como si generaba Una ganancia Os lo dije verdad Yo siempre lo he pensado Tío O sea ¿Qué ganancia tienen? Ninguna O sea No tienen puta ganancia Este pueblo succiona Toda mi genialidad Voy a alargarme de aquí Tan pronto como mis Pokémon Sean lo suficiente fuertes Para atravesar Succión ¿Qué me cuentas? Tío ¿Qué me estás contando? Por cierto Está aquí el ratón ¿Qué me cuentas? A ver Desde que conocí a Takoon Mi vida ha sido mucho mejor No puedo imaginarme La vida sin Pokémon Takoon imagino que es esto ¿No? Ralf Limita mi creatividad Tío Madre mía Esta es una aventura De entrenador ¿Eh? Cuando era niño Solo tuve dos medallas Antes de regresar a casa Viajar por las regiones duro Pero más duro Es mi enorme nado A ver Dame objetos O algo Casa genérica Está cerrado Interesante Eso significa que Se podrá abrir O simplemente está cerrado Y ya está Podría ser Amo mi marbe Mareul Mareul Va realmente Por favor no No por favor Él no lo haría A ver Ah Es agradable estar rodeado Por verdor Incluso en medio de una gran ciudad Por favor Deja los chistes O sea no No ayudan a nadie O sea Solo contribuyes A la destrucción De este mundo Saludos Saludillos Soy el inspector De motes Vale pues Cotonail Hijo de perra Es un evento Y no puedo cambiarle El mote Este Te odio Pues será Cotonail Ah te odio Como ese evento No puedo cambiarlo Nos mudamos a Ciudad Tecuelo Para comenzar una familia Con mi prometido Pero él tiene Tío ¿Quién Quien ha escrito Los NPCs Por favor O sea Pero él tiene dudas Mi prometido Quiere que tengamos niños Pero yo no estoy seguro Simplemente no sé Si es un buen Si sería un buen padre ¿Entiendes? Ay señor ¿Quién ha escrito esto? Por favor A ver Ey Pareces un entrenador Y eso Significa que colecciones Pokémon Estás Yo estoy buscando un Fortok Si tienes uno Te daré mi Mashaun El Fortok era el La rana Y el Y el otro era La oveja que nos encontramos Esa la oveja negra Pues ese Ey entrenador ¿Sabes algo de eso Las MTSMOs? Las MTs o máquinas técnicas Son objetos muy útiles Que pueden usar para enseñar Nuevos movimientos a los Pokémon Las MOs o máquinas ocultas Son un tipo de MTs especial Que pueden ayudarte a atravesar obstáculos Fuera de combate Temprue este MTs Atracción ¿Esto es una indirecta? Este MTs contiene Atraer ¿Por qué atraer? Atracción Coño Esto es por la traducción Pero bueno La mayoría de los Pokémon Pueden aprenderlo Y recuerda Las MTs y MOs Pueden ser usadas Todas las veces Sin gastarse Ah que bien Esto es todo como en Quintagen ¿Y si las usas En alguno de tus Pokémon? No podemos usar Atracción Que coño Total es Una MTs infinita ¿No? Así que Vamos A enseñárselo A todo el mundo No Este no Ya me interesan Los movimientos que tiene De hecho Este también Y Lux Va Ya está bien Como está Porque puede tanquear Un poco Luego Buffarse La defensa O sea Tanquear con la defensa aumentada Luego bajar la defensa Quiero decir A ver Vamos a ver La región de Tandor Se divide en dos partes Occidental y Oriental Ahora estamos en Tandor Occidental Vale Me gustaría ver un mapa No sé si tengo Ahora lo miraré Mi Mami dice Que no puede tener Una mascota Pokémon Hasta que sea mayor Así que En vez de eso Tal vez me compre un videojuego A ver Este parece que está jugando Me encanta jugar Tengo la edición azul Y mi hermana tiene la roja Así podemos atraparlos A todos Es muy meta Tío A ver Aquí Si hay un mapa Debe ser aquí ¿No? Sí O sea Vale Sí Hay dos Tandor Tandor Occidental Y Tandor Oriental Debe ser esto ¿No? O esto es Tandor Occidental Solamente Y luego se tiene No Si parece No, no Parece que todo es Tandor Occidental O sea que todo el mapa Es Occidental Luego el Oriental será Claro El Oriental será A la derecha Claro No sé por qué estaba pensando En arriba y abajo Cuando Occidental y Oriental No es arriba y abajo Es derecha y izquierda Pero bueno Canal sigiloso Sí, parece que por ese mapa Se accede a la otra parte De Tandor ¿No? Parece que hay como Tres o cuatro medallas Imagino A ver Nosotros hemos empezado La aventura En Pueblo Kevlar ¿No? No, aquí Sí Aquí empezamos Aquí empezamos Sí, porque aquí estaba Lo de las bicis Lo pone ahí Tienda de bicis Aquí empezamos Así que imagino Que Imagino que Luego tendremos Que volver atrás Para usar la vía marina Y ir hasta Pueblo Barullo ¿No? Interpreto Aquí hay algo Pasaje térreo Bueno, aquí es el pasaje Donde hemos ido antes Vale, pues Está bien Luego desbloquearemos La otra parte del mapa Cuando lleguemos Imagino Así que bueno Vamos a comprar Pociones Y cosas Nazis Vale, super pociones ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Pociones también, eh No, no se van a librar Ah, no Bueno, Pokéball también Ah, no tengo más dinero Bien Estaría bien Tener Pokéball, ¿sabes? Vale, ya conseguiremos dinero Hemos atravesado la pared En fin A ver Vamos arriba ¿Qué nos dice? Hay más de 190 especies Pokémon conocidas Presentes en la región De Tandor ¿Estás tapando Taparnos a todas? Pues buena suerte ¿Qué nos dice este anciano? Eh joven No serás uno de esos entrenadores Pokémon de casualidad Supongo que estás aquí Para desafiar al gimnasio Como todos los demás Bueno Como los demás Este es el gimnasio Bien, bien, bien A ver Oh, tú Estás aquí para Tal vez Ver a María Oh, wow Debe ser como yo Soy su mayor admirador Oh, pero casi nunca está en el gimnasio Puede que esté en su casa No puede ir por asuntos No puede ir por asuntos Pero tú Pero tú sí Ten esto O tuviste llave de María Guárdatela Tengo copias Joder, tío Puto acosador Tío Tenéis las llaves De la casa del líder Del gimnasio Sudeste Vale Sí, es la casa Que está cerrada Básicamente, ¿no? Entonces ¿Qué coño es esto? ¿What? ¿Estás comentando Tu aventura como entrenador? Ten esto Cura total Bueno, gratis Solo por entrar aquí Está bien Bueno, ya sabemos Cómo funciona Nosotros los rangers Somos quienes Enforzamos La ley En la red de Tando O sea, son como policías La mayoría de ciudades Tienen un cuartel ranger Pero el cuartel general Está en Miraplaya Era nuestro padre Que era cabeza De los rangers Verdad Que lo habían ascendido Pero Pero aquí no está Entonces dice que hay Cuartel de rangers En todo Tandor ¿No? Entonces vamos a ver Si nos dicen algo A ver Te damos la bienvenida A cuartel ranger De Ciudad Tecuelo ¿Buscas relación a una misión? Lo siento Pero no estamos aceptando Ayuda a civiles Por el momento Imagino que nos dará Misiones secundarias O algo así Ah, pensaba que era más grande ¿Tienes suficientes pociones Para Pokémon? Ten, aquí hay unas cuantas más Oh, me han dado pociones Podría haber no comprado pociones Y haber comprado Pokéball Ay, señor ¿Cuántas me han dado? O sea, tengo Me han dado como Bastantes Bueno, cura total y pociones No está mal De gratis Ahí había gente Aquí Ahora preguntaremos ¿Qué pasa? Porque quizás es después Del gimnasio Vale, un ataque X Siempre interesa María es el orgullo De Ciudad Tecuelo Aquí puede que haya dejado Su victoria En la liga En la liga Se lo que se ha pasado Perdón María es el orgullo De Ciudad Tecuelo Aunque puede que haya dejado Que su victoria en la liga Se le subiera a la cabeza Puede ser que sigue Puede sigue siendo Una buena persona Vale, vale Se ganó la liga Y ahora por eso es líder De gimnasio Subway Hostia, es un metro Chaval Esto es un metro Hay un metro Tío, vale Sí, había un tren En Pokémon No hay plata Pero esto es un puto metro El Subtandor Es un tren De alta velocidad Que conecta Las ciudades De toda la región Y hay un Subway En todo Subway Como si fuese La comida rápida Pero hay un Un tren De alta velocidad En todos los En todas las ciudades Vale, a ver ZZZ ¿Quién hay ahí? Joder, qué acosador Se ha entrado además En la casa de una mujer Así Porque así ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? No puedes irrumpir En la casa de la gente Así como si Obviamente Especialmente Si tu puerta está cerrada Con llave Exacto A todas las estadas ¿Cómo lo hiciste? Vale ¿Tienes una copia De llave de mi casa? Dámela Dios mío ¿De dónde la sacaste? Oh, de ese tipo No, otra vez No, espera No eres otro fan O sí Eres un entrenador Pokémon Significa que buscas Un combate de gimnasio ¿No? Ah Supongo que debería ir a hacer mi trabajo Pero antes Necesito hablarle al tipo Que te dio la esa llave Ven a verme Ven a verme Ven a verme Frente A ver Ven a verme Frente A mi gimnasio Ven a Ven a verme Frente a mi gimnasio Vale Vale, vale Había pensado que estaba traducido Pero no, no Si se O sea, estará delante del gimnasio No estará al gimnasio Si no, sí que estaría mal traducido Efectivamente Mira, ya te lo he dicho Yo no soy el campeón ¿Entiendes? Yo no soy campeón ¿Entiendes? Me retiré Me retiré Ahora soy una líder de gimnasio Pero María Eres la entrenadora más fuerte de Tandor Tan talentosa Joven y hermosa Madre fan Tío ¿Por qué desecharías Toda esa fama? Tus fans aún te aman Ya no me interesa ser famoso Solo quiero una vida normal Trajer en mi gimnasio Y no tener que tratar con acosadores como tú En serio No está nada bien Hacer copias de las llaves De la clase de alguien Yo no sé cómo las ha conseguido Llamaría a los rangers No, no, por favor Te dejaré eso Ahora lo prometo Bien Tienes prohibido entrar en mi gimnasio Así que piérdete Joder, madre mía A ver Que hace copias O sea, esto es ilegal O sea, podría ir a la prisión perfectamente Pero bueno No hagas decirlo dos veces Dios Lamento que hayas tenido que ver eso No suele molestarme tanto, ¿sabes? Pero una vez que ganas el campeonato de Tandor No puedes escapar de ello Todos saben tu nombre A veces quisiera hasta mudarme Pero entonces ¿Quién se encargaría del gimnasio? Hablando de eso Sé que estás aquí por la media normal Que currado el nombre, ¿no? Eh, ya te he hecho esperar suficiente Ven a buscarme dentro A ver Y busca tus habilidades Iremos Pero no hoy Mañana Vamos a curar Al centro Pokémon Y en el siguiente vídeo Iremos a desafiar al líder Del gimnasio A la líder Líder María, ¿no? Parece a Isor María Que parece que es la campeona de Tandor Pero tendrá a los Pokémon al nivel 10 Seguro, además Parece que es tipo normal, ¿no? Porque dice que era la medalla normal Peter ¡Hola, Peter! Bueno, a ver Aún le podemos Tiene el Pokerus ¡Ah, es verdad! Porque os Alguien me lo dijo en los comentarios Que Cotton Ale Había venido con el Pokerus Entonces Lo va contagiando a todo el mundo Como si esto fuese Gonorrea Pero bueno Eh... Así que Wonderland viene Ah, esto es gracioso Eh... Vale, pues eso Pues a ver si podemos subir más de nivel Y mirar el AMT Bueno Lo miraré si sube de nivel Si es por MT Que será porque hay el MT Skydrop No voy a morir A mirar donde se consigue Ya lo encontraremos Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo De Pokémon Uranium Suscribíos, comentad Danle un like Puedes seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontréis aquí abajo en la descripción También podéis Contribuir con Patreon Y nos vemos Adiós Madre mía, Pokémon Uranium OP, tío Me está encantando Nos vemos en el siguiente vídeo